Esta mañana tuvimos una intervención a las 7 y 20 aproximadamente, ingresa un llamado al sistema de emergencias 911, que reportaba precisamente sobre un siniestro vial que ocurrió en la ruta 68 a la altura de la curva de Sumalao. Estuvo protagonizado por dos vehículos, un tractor conducido por un joven de 29 años y un automóvil en el que iban cuatro ocupantes. Los dos vehículos iban en el mismo sentido, de sur a norte, y por causas que se tratan de establecer se produjo la colisión. Las cuatro personas del segundo rodado fueron las que resultaron lesionados y fueron asistidos en primera instancia en el hospital de La Merced. ¿Esto suceso suele ocurrir en esta zona o es un hecho aislado? No, hay distintos siniestros viales que ocurren no solo en esta zona, sino también en toda la provincia. Para ello trabajamos obviamente de manera preventiva a través de la Dirección de Seguridad Vial, realizando distintos controles en rutas nacionales, provinciales, también en ejidos urbanos, pero obviamente en cada siniestro vial que ocurre, por allí se determina que las causales se deben a errores humanos y es por eso que siempre las recomendaciones sobre las medidas de seguridad a tener en cuenta al momento de circular en cualquier vehículo. Gracias.